Acá no hay cosas particularmente difíciles, mezclan un poquito todo pero con un poco de ganas y de paciencia lo puedo resolver. A mi me dicen que debo hallar el valor de A de manera que este sistema sea compatible, que tenga solución y después cuando tenga ese valor de expresar esta matriz o ese vector columna C como combinación lineal de estas dos. Todo eso se resuelve en una sola operación, no son dos partes del ejercicio, simplemente hay que expresarlo. Lo primero que tienen que hacer o que les conviene hacer, salvo que estén muy prácticos con esto y si estuvieran muy prácticos no estarían viendo este video, si están realmente prácticos con las matrices, esto sale sin ningún problema. Pero yo les voy a invitar a que planteen el sistema A por X igual a C, para que lo vean. Este X, ¿a qué se refiere? Esto es un vector perteneciente a R2. ¿Sí? Yo voy a tener 5, 2, 3, 1, menos 1, 2. Esto lo multiplico por XY, este es mi vector X y esto me tiene que dar A, A menos 3, A más 1. ¿Sí? Bueno. Cuando yo hago esta multiplicación por esto, me da esto, me queda 5X más 1Y es igual a A. Esta fila por esto, 2X menos 1Y igual a A menos 3, 3X más 2Y igual a A más 1. Este es el sistema de ecuaciones. Esto es lo que yo tengo que resolver, por así decirlo. Lo voy a hacer a partir de la matriz ampliada, como siempre. Después que me piden, me dicen, bueno, este es el vector C y lo quiero como combinación lineal de estas columnas. ¿Ven? O sea que voy a tener X por 5, 2, 3, más Y por 1, menos 1, 2, igual a A, A menos 3, A más 1. Esto es lo que me están pidiendo. ¿Por él le suena un poco raro? Bueno, es cuestión de practicar hasta empezar a encontrar la relación entre todas estas cosas. Vamos a resolver el sistema. ¿Sí? ¿Cómo? Adivinen. Triangulando la matriz ampliada. Y aplicando el teorema de Roger-Frobenius. A ver. Quiero triangular, escalonar esto. ¿Sí? Que esto sea cero y que esto sea cero. Voy a decir. A la fila 2 la voy a multiplicar por 5. 5 fila 2 para tener acá 10 y le voy a restar dos veces la fila 1. 2 por 5 es 10. Se me va a hacer desaparecer. Esta operación me hace desaparecer. Para esta voy a hacer algo similar. 5 fila 3, o sea, multiplico todo esto por este 5, le voy a restar 3 veces la fila 1. La fila 1 no cambia, como siempre. 5, 1, A y me queda. 5 por 2 es 10. Menos 2 por 5 es 10. 0. 5 por menos 1, menos 2, menos 7. 5, A menos 3. A menos 3, con paréntesis. Menos 2, A. Después salgo a las cuentas. Y acá que me queda. 5 por 3, 15. 3 por 5, 15. 0. 5 por 2, 10. Menos 3 por 1. 10 menos 3, 7. Y me queda. 5 fila 3. 5, A más 1. 5, A más 1. Menos 3 por este. Menos 3. Bueno. Me queda. Lo voy a copiar simplemente. 5, 1, A. 0, menos 7. 5, A. Menos 2, A. Son 3, A. 5 por 3, menos 15. Y acá me queda. 0, 7. 5 por A. Menos 3, A. Son 2, A. 5 por 1, 5. Más 5. Ahora lo que me queda. Es. Restar. Para eliminar este. A la fila 3. Perdón. Sumar, le sumo la 2. Tengo 5, 1, A, 0, menos 7, 3, A, menos 15. Sumo esto más esto. Esto más esto es 0. Esto más esto es 0. Y esto más esto es 5, A, menos 10. Bueno. Fíjense. Esta es la matriz. A. La matriz del sistema. El rango de A vale 2. Para que sea sistema compatible tiene que ser igual al rango de la ampliada. Para que el rango de la ampliada sea 2, esto debe ser igual a 0. Ahí está la clave. O sea que A vale 2. Con A igual a 2, tengo eso. Como además es igual al número de incógnitas. ¿Sí? Es un sistema compatible determinado. Perfecto. Quiero decir que si A vale 2, tengo que hallar X, que multiplicado por 5, 2, 3, e Y multiplicado por 1, menos 1, 2, sea igual a 2, 2 menos 3, menos 1, 2 más 1, 3. Tengo que hallar estos valores de X y D. Que no son otra cosa que la solución de X. Entonces, a ver, si A vale 2, ¿qué me queda de acá? Me queda 5, 1, 2. Y esto es 0, menos 7, 3 por 2, 6, menos 15, menos 9. Entonces, esta ecuación resulta en menos 7Y, igual a menos 9, quiere decir que Y vale 9 séptimos, positivo. Despegándolo de acá. Y 5X más Y igual a 2, me queda. 5X igual a 2 menos Y, 2 menos 9 séptimos, es, entonces, 5 séptimos. X es igual a 5 séptimos divididos 1. Esto me queda 1 séptimo. ¿Servirá? Vamos a ver. Dije que X debiera valer 1 séptimo. Y que Y debiera valer 9 séptimos. 1 séptimo por 5 más 9 séptimos por 1 son 14 séptimos, igual a 2. 1 séptimo por 2 menos 9, o sea, menos por este, menos 9 séptimos son menos 7 séptimos, igual a 1. 3 séptimos más 18 séptimos, son 21 séptimos, igual a 3. Ahí está. Esa es la combinación lineal que a mí me pedían. Ya encontré estos dos valores, que son la solución de aquel sistema. Y ya encontré estos dos valores, que son la solución de aquel sistema.